En tu presencia, Señor, sentimos ese aliento de vida, sentimos, Padre, aleluya, que tú estás en medio de este remanente, Señor amado. Envía el rema, Señor, sobre esta congregación, envía ese rema, Señor amado, envía esa lluvia tardía, Señor amado. Inúndanos de tu presencia, inúndanos de tu fragancia, oh, así huele a gloria. Aquí está tu presencia, aquí huele a gloria, oh, rey, somos de rocas, toma la pasita, oh, precioso Jesús. Te adoramos, papá, te bendecimos, Padre Santo, danos fuerza, Señor, para seguir buscando tu rostro. Padre, toma, Señor amado, oh, bendito Dios, reempleta de adoración. En esta noche, Señor amado, bendecimos tu nombre, los muros caen, las cadenas se rompen, las ataduras son, hoy somos, hoy somos, hoy somos. ¡Verdad, baby! ¡Verdad, baby! ¡Verdad, baby! ¡Fuegos de tierra! ¡Fuegos de la ayuda! ¡Fuegos de la libertad! ¡Fuegos de la paz! ¡Fuegos de la policía! 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 ¡Fuegos de la polic Tú te paseas en el nuestro. Tu presencia está acá. Tu presencia está acá. Oh, precioso Jesús. Es bello adorarte, Padre. Es bello entrar en tu presencia. Es bello, Señor, sentir tus caricias. Es bello, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Queremos adorarte cada día mejor. Señor, que lo hagamos con excelencia cada día, Señor. Para ti, Señor. Para ti, Señor. Que le espalda al Señor. Si usted ha sido libre. Si usted ha sido libre. Que le espalda al Señor en esta hora. Él está en este lugar. Adoré al Señor. Adoré al Señor. Tiene libertad al Espíritu. Tiene libertad al Espíritu. Aleluya. Precioso Jesús. Precioso. Precioso. Precioso eres, Jesús. Precioso. Aleluya. Santo. Santo. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria. Aleluya. 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 Amén. Adoré a Dios. Dios Isimu. Adora de tu nombre. Aleluya. 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 Y de este lugar nos salvamos muy bravos y nos salvamos tanto el destino de la gloria suya, de tu presencia, de su salta unión, Padre, hombre, Espíritu Santo, milíscanos, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, entreganos de este vino celestial, entreganos de esta noche, porque el que nos ha recibido a un signo de la gloria suya, que esta noche pueda sentirlo, que esta noche pueda sentir, aleluya, este huevo, este huevo, que quiere, aleluya. Son los niños como amigas Que fluyen, aleluya En todo nuestro ser, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Levanten sus manos, levanten sus manos Mienten, mienten fuego Mienten fuego Precioso, Precioso Y ha pegado, ha pegado Precioso Jesús Te bendecimos Te bendecimos Jesús de nadie Aleluya, aleluya El rubio de la calidad Paseo en este lugar, ministra cada vida, ministra cada corazón, Padre, en esta hora. Oh, mi alma te alaba Jesús, mi alma te alaba Jesús, mi alma te bendiste, mi alma te bendiste.